Música La de los ojos míos me tiene luz Música Yo quisiera ser algo adentro Que le acaricie su cara Al decirle al oído Tengo un corazón que te ama Música La de los ojos míos me está mal acostumbrado En la que a mí más me gusta Porque no me falta nada Música La de los ojos míos me tiene luz Música Tienes todas las cosas que me provocan Música Consumirán algo alto y algo otra Música La de los ojos míos me tiene luz Música La de los ojos míos me tiene luz Tiene todas las cosas que me provocan Música Con su carita al coro y tanto al amor Música La de los ojos míos me tiene luz Música 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 Música